De Estados Latinoamericanos y Caribeños es un mecanismo de concertación e integración regional creado en diciembre de 2011. El bloque consta de 33 países que comprenden más de 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 650 millones de personas. Desde su lanzamiento, la CELAC ha contribuido a facilitar los acuerdos políticos y el diálogo en distintas áreas, particularmente en el desarrollo social. La comunidad también cumple el rol de portavoz de los intereses de la región en el escenario internacional, especialmente con otros bloques regionales. La CELAC ha expresado recientemente su voluntad de promover el diálogo con la Unión Europea y países como China, Rusia e India. CGTN en Español